Vete al norte del país porque los alcaldes y regidores escolares de más de 30 colegios en Trujillo participaron de una simulación de sesión de consejo. Atención, interesante. ¿Cuáles fueron los tres temas que debatieron? Atención a la siguiente nota. Simularon una sesión de consejo en el Palacio Municipal de Trujillo. Más de 70 autoridades escolares, entre ellos alcaldes y regidores de 35 colegios de Trujillo, participaron de esta actividad en la que debatieron temas de interés público. Para dar inicio a la sesión de consejo, convocada para el día 14 de septiembre del 24, pasamos lista para un programa de la ley. Ellos son integrantes del programa de liderazgo y gobierno escolar. Durante la simulación acordaron por mayoría no apoyar la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Aquí estamos, autoridades escolares, líderes con un sentido de la responsabilidad e integridad. Jóvenes interesados en servir a su país, en servir a su ciudad, en ser respuesta para sus instituciones educativas y para ayudar a sus compañeros. Las autoridades escolares que en esta simulación representaron a regidores de la municipalidad, también acordaron que se debe suspender por 60 días calendario a las unidades de transporte público de una empresa que se vea involucrada en la muerte de una o más personas. Siempre hay que tratar de darle el pulmo, tratar de acercarnos hacia la solución más óptima para, obviamente, maximizar los recursos. El último de los acuerdos al que llegaron fue que los bares, restobares, discotecas o similares tengan un horario limitado de funcionamiento, hasta la 1 a.m. en la ciudad de Trujillo. Es importante darle oportunidad a los jóvenes que estén involucrados en estas actividades que tienen que ver mucho con la política y también de los problemas sociales. ¡Gracias!